La histórica, la aclaramos, que los mandantes, siervos de Dios, Jesús Emilio Carabillo Gonzalo, del Instituto de Misiones Extranjeras de San Humano, Obispo de Arauca, y Pedro Ramos, sacerdote de César, párroco de Armero, mártires, que como pastores, según el corazón de Cristo, y coherentes testigos del Evangelio, derramaron la sangre por amor a la ley que le fue confiada, de ahora en adelante serán llamados reatos, y se podrá celebrar fiesta cada año en los lugares y el mundo establecido por el derecho, el 3 y el 24 de octubre respectivamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.